A la U, algo que nunca le puede dejar de pedir es saberse volver a levantar. Y creo que en este partido, que vale mucho más de 3 puntos, la U lo ha conseguido. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas de YouTube? Soy Timetel, estamos con un nuevo video para el canal. En esta ocasión, para hablar de lo que ha sido la victoria por 1-0 de la U ante Gimnasia Grime de la Plata. Un partido complicado desde el inicio, no solo porque estuvo al frente de un rival que fue apertada de minuto 1, sino por el compromiso de la U estaba, no solo con la posibilidad de seguir avanzando en la sudamericana, aún conviene el torneo internacional, sino porque también tiene una responsabilidad ante el hincha. Un hincha que ha visto una U con partidos bajos recientemente. El nivel del equipo no es el mismo, la confianza tampoco lo era y sobre todo su comodo técnico. La U tenía que reivindicarse y en esta ocasión, además de 100.000 almas, claramente llegó a hacerlo. Este partido vale más de 3 puntos y vale más que una edificación a la siguiente fase de la sudamericana en cuanto al tema del repechaje, sino que aparte de ganarse más de medio millón de dólares, la U renueva confianza y sobre todo es un partido que el equipo lo va a sacar para adelante. No fue lo rebombante de partidos pasados, algunas decisiones individuales destacaron más que otras y se notó la falta de confianza en algunos jugadores a lo largo de todo el partido. Por lo que no se pudo dejar de ver fue la entrega, fue la gana de salir para adelante, fue la gana de sobreponerse ante una dificultad que la U misma se había puesto y que una sudamericana que se nos complicó más de la cuenta ya nos demandaba. Y la U hace bien la tarea ante un equipo que vino a complicar, que tenía una chance mínima de poder pasar a la siguiente fase y lo fueron a buscar, pero lo que importa aquí es que la U supo leer eso, supo leer esa necesidad de rival y sobre todo sabía que tenía que ganarlo y punto final. Un partido de 3 puntos no importaba cómo, pero el factor inimigo que nos importa haber ganado este partido es lo que creo va a empezar a sacar a la U poco a poco adelante. En un partido en el cual Pedro Quispe no solo vuelve al gol sino protagonismo y en el cual la U cierra todo un epílogo de sudamericana, se podría decir en medio de muchas patadas, pero consigue el segundo puesto del grupo, es de lo que vamos a hablar a lo largo de todo este video. ¿Qué tan bien jugó la U? ¿Cuáles fueron los puntos abajo del equipo? Que creo que la U aún podría llegar a mejorar porque sí, el equipo tuvo mucho margen de mejora para este encuentro y qué es lo que le resta a la U sudamericana, en un rival que vamos a conocer dentro de poco, en todo lo que va a ser el inicio de julio, y que la U a la par del torneo local tiene que saber cómo llegar a equiparar, porque la responsabilidad ya está puesta, va a haber pasado en la fase de grupo, como también con lo cerca aún seguimos en vida con un torneo internacional, le demandará a la U algo distinto para todo lo que resta de la temporada, y saber que si ya recibió el envión tiene que saber pasarlo en el tiempo. Pero bueno, vamos a ir a lo que nos corresponde, que es todo la inicia del partido, que sin lugar a dudas, nos va a hacer dormir mucho con una sonrisa en el rostro después de mucho tiempo. Sin más que decir, comencemos. Apuesta con Chuntalaya, la casa de apuestas deportiva online con la que siempre ganarás. Ingresa a chuntalaya.com, registra y participa. Con mi código TEMI puedes duplicar el 100% de tu depósito. Además, como beneficio extra, puedes solicitar en dos recargas que hagas, un 10% de tu adicional como dinero real para que sigas apostando y ganando. Recuerda que es un juego para mayores de 18 años, y si apuestas, hazlo con responsabilidad. Chuntalaya, juega y gana ya. Once elegido de Fosati, viejos conocidos ya por muchos, sabiendo que este partido era simplemente 3 puntos y estaba. No importaba lo que pasó en el campín de Bogotá, había cierta incidencia en base a que la U estuviese perdiendo, pero si la U hacía bien las cosas y salía para adelante, no habría ningún problema por ello. Era ganar el punto final en un grupo de Sudamericana que se había puesto complicado. Errores de nosotros mismos nos costaron demasiado caro, y la oportunidad de la U de reivindicarse no solo en el tema de la plana internacional, sino también en el torneo local, era justamente eso. El hincha conviene de costumbre y llenó monumental con más de 60.000 personas. La presión estaba de por medio, pero creo que el hincha lo que hizo fue renovarle confianza al equipo, y dar la oportunidad de demostrar algo distinto, que tenía que demostrar en partidos de hace muchísimo tiempo. Lo usted diría de largo con José Carvalho, por la banda izquierda José Bolívar, en ausencia de Cabanillas, un novencia que la verdad se hizo notar bastante poco a largo del encuentro, pese a algunas cerradas que tuvo Bolívar en la primera parte del partido. La línea de 3, Matías y Benedetto por izquierda, junto a William Riveros y Aldo Corzo por la derecha, y por la banda derecha como un líbero, Andy Polo. En el medio de campo, lo usted diría de Rodrigo Ureña, estaría muy de por medio, algo que me olvidé de mencionar en el video pasado, y en su lugar estaría Barco, un jugador demasiado cuestionado, pero que en el encuentro ya veríamos cómo llegaría a serlo. Junto a Martín Pérez Guedes y la prensa de Piro Quispe, quien sería la gran apuesta de Fosati. El entrenador uruguayo sabía que este era un partido de mucha experiencia, en el cual debían estar los jugadores que sabían aparecer cuando las apas quemaban, y Calcaterra estaba justamente ahí, pero si leíamos bien el partido, en un partido en el cual todo iba a estar demasiado cerrado. Un rival que posiblemente se iba a meter al fondo y iba a pelear a la contra, demandaba que haya alguien que pueda romper esos espacios, y Quispe entraba de muy buena manera. Y en la parte de arriba, se repetía todo el tema del doble nueve, con Emmanuel Herrera y Alex Valera. La U salía de esa manera, ante un gimnasia que para nada se llegó a milanar. Como lo habíamos dicho, si nos ganaban por una diferencia mayor a dos goles, esperaban de que Goyas supera los cafeteres en su casa, tendríamos un epílogo demasiado malo para la U, con un gimnasia sorprendentemente como segundo, y lo leyeron de buena forma. Se dieron a buscar todo desde el minuto uno, tanto así que una jugada de domingas por la banda de Andy Polo, supera al lateral derecho crema, como también llega a aludir la apariencia de Corzo, y con la mano, una posición demasiado ilícita y clara, que no está sujeta a discusión, le da el pase a Tarragona, quien claramente, pese a que define de buena forma, ya todo está envaliado. Era el primer aviso, y el segundo aviso tan solo se esperaría en dos minutos más. Una jugada que se irá por la banda de Bolívar, se entran, se duerman en todo el pase, y Felizmente Tarragona, quien nuevamente define bien, estaba adelantado. La visita ya había avisado dos veces, y la U no se encontraba con la posición de la pelota. Habían caras de preocupación, no solo en Fosati, sino también en toda la hinchada, que creo yo, en todo lo que ha sido el año, nunca se ha visto un inicio tan malo de partido. Y sobre todo, miren qué momento, Goyas ya estaba ganando en Colombia, lo cual significaba de que la U, a lo mucho llegaría a tener el segundo puesto. Pero lo que importaba, era romper el hielo, y tener nuevamente, alguien que sea el conductor del equipo, y quien tomaría la batuta, sería quien sino a Piero Quispe. El 10 de la U, empezaría a moverse de un lado a otro, creando demasiadas jugadas de peligro, y la figura de Polo, que si bien es cierto había sido complicada, por Domínguez en los primeros minutos, supo reponerse, encontrando en la banda de Colasso, toda una vía abierta. Las jugadas de la U llegaban por esa banda, tanto así que un buen despliegue de Polo, encontraría solo Herrera, sin embargo la maquinaria, nuevamente Herrera, no le pega con la zurda, y simplemente pasaría un susto a largo de Durso. De todas formas, la U ya estaba acercando por medio de centros, y la figura de Bolívar, aunque algo errático por la banda izquierda, ya sonaba como una posibilidad. La U estaba equiparando todo, pero lo que faltaba, era la diferencia. Una diferencia que nos iba a costar demasiado, debido a que todo gimnasia, sobre todo parte de Tarragona y Domínguez, eran las jugadas más peligrosas, que incluso tuvieron algunas jugadas de riesgo, el partido de Carvalho, que sin embargo, el arquero Keren supo contener de buena manera, pero lo que le complicaba a la U era todo el tema del medio campo. Quien estaba demasiado desconectado de la zona del 9 de Valera, y si no había una jugada en profundidad, la U no se iba a encontrar con la forma de romper el muro de gimnasia, lo que en sí le costaría demasiado, sumado a una buena tensión de Durso, que ha sacado demasiadas buenas pelotas, y en las coberturas estuvo demasiado correcto. Pero hay algo que no le puedo dejar de conocer a Piro Quispe, y no solo por el tema de este partido, sino por cómo ha sido Piro después de su lesión. Ha sido un jugador que se ha intentado encarar mucho más al arco, que lo ha buscado, y en esta ocasión, claramente, supo marcar esa diferencia, algo que realmente era demasiado desesperado. Una jugada por la banda derecha, lo encuentra Piro Quispe, quien ya siendo todos los jugadores de gimnasia, que era el más atrevido y veloz, lo encargarían simplemente en el perfil de la derecha, algo a lo cual me pareció totalmente propio de Quispe, quien sabía que había no posible encontrar el espacio. En el epílogo de la primera parte, Quispe remate de zurda, una jugada en la cual él se atreve, y sobre todo, supo ver esa diferencia que le faltaba previamente. Ante un rebote, en un jugador de gimnasia, Turso no tuvo nada que hacer, y se marcaba el 1-0 para la U, con una pelota que pide, entrando en permiso al pórtico del argentino. Sin embargo, lo que nos quedaba de esa pelota, es que la U aún tenía vida en la sudamericana. Nos demostraba que el equipo, pese a las falencias, y pese a las complicaciones del rival, aún tenía con qué salir para adelante. Justamente de esa manera, rompiendo el hielo y ganando confianza. Esa confianza de Quispe, que se dio esa tan perdida en partidos pasados, incluso parte de la hinchada de su persona, y de hecho te podría decir que hasta me incluyo, lo que nos demuestra, es que en medio de todo, hay un intento de cambio de tu en la U. Si la U sigue de esta manera, imitando pequeñas acciones como la que tuvo Quispe hoy día, creo que lo que nos queda, puede llegar a ser bueno, pero hay que saber cómo hacerlo. Salir del fondo, seguir de la complicación, creo que fue lo que más le importó a la U en este momento. Y esa jugada de Quispe, quien si no, es la que mejor lustra eso de esa manera. Lo encontraba en primer tiempo complicado, con un rival que estuvo bien parado en el fondo, y que te podría decir que tuvo en primera parte más que decente. Pero como repito, lo que marca le diferencia es justamente una jugada aislada. Y la de Quispe llegó a darle la U, le secó el petróleo para todo el partido. Y nuevamente, ponía luz ventaja, en un grupo de sudamericana que se empezaba a definir. Pero era necesidad de la U, no solo haber mantenido un 1-0, sino ampliar y hacer diferencia en la segunda parte. Una labor que aunque parecía que era posible, a la U le costó más de la cuenta. Pero vamos a revisarlo en un momento. Antes de continuar, te quiero invitar que si te está gustando el video, y sobre todo estaré con el triunfo de la U en esta noche, déle like a mi video, y sobre todo suscríbete a mi canal para recibir más videos. Así, subo en pequeña parte de la gente que de mis videos lo hace, por lo que si te suscribes, se podría bastar de subir en el canal crema para poder llegar a muchas personas. También, procedo a saludar a la gente que me va a seguir a Instagram, y que estén en constante contacto conmigo. A Stephanie, Angels, Jeremy, Jesús Cabrera, y Martín. Un saludo para todos, y querérselo en el siguiente video como ellos. Simplemente vas a irme a Instagram, me encuentras como arroba, me link en Bajo Sevilla, link en la descripción del video. Ahora sí, continuemos. Algo que le faltaba a la U, era justamente tenencia en el medio. Un partido en el cual te podría llegar a decir que lo quiso Barco, aunque no le pareció del todo malo, nuevamente Forratti con demasiadas jugadas, y la María ya se la tenía bien ganada. La necesidad de la U era encontrar a alguien que tenga mucha más posición de la pelota. En un partido que estábamos ganando, y la U tenía que llegar a mantenerlo. En el ingreso de Calcaterra, junto a la salida de Herrera y Levarco, en lugar del también Murrugarra, sería importante para la U, más que nada para caminar un partido que ya te demostraba al rival que no se iba a quedar con las manos vacías. Y lo que más importaba es que el U tuvo demasiadas jugadas para poder llegar a cerrarlo. Incluso un centro por la banda izquierda, encuentra ya a Di Veneto, que nuevamente se impone en las alturas, gana la marca de su lateral, y es ahí cuando Durso ya parecía que estaba totalmente vencido, o que al menos iba a dejar un rebote demasiado claro, que Valera interfiera en la jugada. Un Valera en un partido no te podría decir de todo malo, no puedo dejar de conocer el sacrificio, pero no estuvo tan fino como en otra ocasión. Justamente ahí, Valera mete el pie con el Falta del 9, en una jugada demasiado de bar, pero estaba totalmente adelantado. Sumado, algunos remates en los cuales el portero argentino se impondría de buena manera ante los ataques de la crema. Eso nos costaba que todavía el rival sea con vida. A quien ya se le hacía haber sometido en el fondo, todavía se le hacía oxígeno para que tenga alguna jugada de peligro. Que si bien es cierto, nos podríamos decir que a Valero salvo totalmente la U, ya que no tuvo ninguna jugada en la cual ya ha sido totalmente figura, debido a lo de un partido de Di Benedetto, de Corso y sobre todo de Riveros, lo que no se puede dejar de reconocer de la U, es que si le faltó las ganas de meter la pelota en el fondo y listo. El partido hubiera sido otro, la jugada estuvieron muy de por medio, pero no supo darse nunca ese pase final. Que creo yo, en un partido como este, y ante el rival de este tipo, es muy importante. Otro tipo de rivales de Sudamericana, que pueden ser más ciudades y complicados, simplemente, si lo perdonas, es cuando ellos te van a vacunar. Y considero de que la U, si llegó a dar lamentablemente ese margen. Finalmente, el rival se quedaría con uno menos, expulsarían ahí a Mirabón, quien sería el de los jugadores más resaltantes. Sin embargo, una amarilla nuevamente a Quispe, sería lo que le invondría a las otras cadenas amarillas, y finalmente la expulsión. Un Piero que en todo el partido, sería el más movilizo del ataque, buscaría en todo el tema de las contras, y tendría buena jugada con Calcaterra y Valera, pero lo que le faltaba a la U, era ese espacio final en todo el tres cuartos de cancha. Algo que nunca se pudo llegar a conseguir, pese a que el rival nuevamente tenía un jugador menos, y aparentaba que esto no era así. La diferencia no se llegó a notar, cosa que es mérito de gimnasia. Se le iban a buscar el partido, tuvieron rebeldía, pero bueno, finalmente lo que le costaba a la U, era todo el tema de la contra. Que la U, en cierta parte, promovó un partido de Bolívar y de Pueblo, supo llegar a controlar, y la impotencia de los argentinos, conforme pasaban los minutos, era mucho más notoria. La U calma las aguas a partir del minuto 80, la figura de Tarragona naturalmente desaparece, el medio de gimnasia, pese a buen esfuerzo, se notaba demasiado descompensado, lo cual hizo de que la U tenga un partido mucho más tranquilo, y acomodado a lo que pretendía. En sus últimos 10 a 15 minutos, calmarían todas las aguas, y lo que más importaba, era que la U estaba sacando el resultado. Incluso, hubo una ocasión para de Calcaterra, vacune al pórtico de gimnasia, pero todo quería una buena atención de Tursu nuevamente, sumado, una pelota de Urruti, en la situación con Calca, en la cual, finalmente, Zaharabi no pudo llegar a tocar la pelota. Una expulsión de un jugador de gimnasia, por una durísima falda sobre Murugarra, se haría, lo cual, creo yo, calmaría mucho más las aguas para la U, pero encendería el equipo argentino. Lo cual se notó, ya habiendo acabado el partido, cuando fueron a agregar a algunos jugadores de la U, e incluso se metieron, con todo el tema de seguridad del estilo monumental. Algo totalmente lamentable, creo que en el fútbol, hay que saber ser buen ganador, pero también buen perdedor. Pero bueno, se extrañaba mucho la figura de que dos periodos eliminan equipos argentinos, que terminan en batallas campales. El partido terminaría de esa manera, la U creo que no llegó a entender que una tarjeta roja para nosotros, si choca, más no para ellos, que finalmente se van eliminados como cuarto del grupo. Un tema algo oscuro, que se va a ver todavía en el informe del árbitro de acá a unos días, pero lo que importa, es que la U finalmente ha pasado. La U ha logrado sacarse toda la sal de encima, y sobre todo, demostrar la hinchada que todavía tiene para dar más. Estos tres puntos, no son solo 6 mil dólares de Sudamericana, por ganar un partido, no son solo 500 mil dólares, por pasar segundo en la fase de grupos, y no es solo la oportunidad de decir uno en torneo internacional, sino que es la reivindicación de la U ante el hincha, y saber de que en medio de todo el equipo tiene todavía para dar más, y con la espera en la oreja, a la vuelta de la esquina, que ya va a poder jugar lo que resta de la Sudamericana, o torneo internacional, por así decirlo, esto debe levantar a la U del momento, y saber que todavía tiene para luchar en el torneo local, y demostrar el grito más en Sudamericana. La U lo tiene, el plantel lo tiene, y sobre todo tiene potencial para poder llegar a hacerlo. El comodo técnico creo que tuvo que llegar a reaccionar de buena forma, y lo hice bien identificar en este partido. Un partido que había que ganarlo, más que nada porque se ganaba confianza. Y finalmente, así ha sido, esperemos de que esos tres puntos para no sea solo un tema de confianza y punto final, tenemos que llegar a demostrarlo, y que eso se llegue a mantener en el tiempo. Un torneo a clausura recién ha comenzado, y está a la vuelta de la esquina a ver el rival de la Sudamericana, o lo que resta de ella, y saber cómo sobreponernos ante rivales, que van a tener un cartel distinto de lo que hemos enfrentado en este momento. Y la U tiene que saber cómo ser fuerte en esta situación, y demostrar nuevamente eso, que es la garra sudamericana del Perú, y que todavía tiene para poder llegar a demostrar un poco más. Por mi parte, saludar todo lo que ha hecho la hinchada de la U en este partido, es realmente lindo nuevamente haber llenado el estreo con esa cantidad de personas. Y con lo que me quedo, aparte del triunfo del equipo, es justamente eso, la renovación de confianza y saber de que la U, tiene una hinchada que lo va a acompañar hasta el final, una hinchada grande, una hinchada de un equipo como la U, y lo que más importa es que el equipo tiene que saber no solo obtener el partido ahorita, sino obtener todo lo que va a ser la temporada, y buscar esos objetivos que antes nos está esperando. Una estrella, que ya sabemos cuál es, pero todo tiene que empezar a partir de ahorita, y el punto de reflexión debe ser en este momento. Eso ha sido todo por esta ocasión, espero que el video te haya gustado, si fue así por favor, se acuerdan a mi canal, te va a la campanita para recibir más videos así. Subo una pequeña parte de la gente crema que en mis videos lo hace, por lo que si te suscribes, se podría bastante subir en la campanita para poder seguir creciendo, y llegar a mucho más hinchas. Puedes cerrarme en redes sociales, yéndome en Instagram, y en Twitter, me encuentras como arroba meliganbacocevilla, y arroba temitales, y atento que se viene un sorteo más que especial, no olvides darle like a compartirlo, para poder llegar a muchas personas. Sin más que decir, soy Temetels, y yo me despido, y dale U toda la vida.